Muchos genetistas están de acuerdo en que las aves son los descendientes vivientes de los dinosaurios, al compartir con ellos características tales como alas y plumaje. Pero nunca como ahora ellos tenían la certeza. Los autores de una colaboración científica sin precedentes que reunió a 80 instituciones de 20 países, aseguran tener evidencia que respalda esta posición. El proyecto del filogenoma aviario observó la secuencia de los genomas de 45 especies de aves, permitiendo la creación del árbol de vida aviario posiblemente más preciso jamás logrado. El profesor de genética de la Universidad de Copenhague, Tom Gilbert, sostiene que la evidencia respalda las teorías de que las aves modernas emergieron rápidamente de un evento de extinción en masa que eliminó a los dinosaurios hace más de 66 millones de años. En primer lugar, nos dice que los dinosaurios fueron muy exitosos. Pero realmente lo que nos cuenta esta información es qué características genéticas son las comunes y básicas de todas estas aves. Y con esto inferimos que estaban probablemente presentes en los dinosaurios, como por ejemplo todas las aves tienen genomas pequeños que pueden ser vinculados con su habilidad para volar. Un equipo de la Universidad de Duke describió cómo el aprendizaje vocal pudo haber evolucionado independientemente en algunos grupos de pájaros, el cual nos ayudaría a comprender el desarrollo del lenguaje humano. Científicos de la Universidad del estado de Montclair creen que mutaciones que resultaron en la pérdida de dientes en las aves comenzaron hace 16 millones de años. El consorcio está en vías de crear una base de datos que será publicada por los científicos para adelantar nuestro entendimiento de la vida prehistórica y la moderna. Miguel Ángel Rivera, para la Voz de América.